Bienvenidos, intrépidos aventureros, a otra emocionante reseña de videojuegos. Hoy nos sumergiremos en las oscuras y enrevesadas profundidades de Alone in the Dark. 2. Prepárense para vivir una experiencia llena de misterio. Acción y un toque de locura en esta secuela que nos llevará a enfrentarnos a piratas zombies. Intrigas sobrenaturales y, por supuesto, un poco de Navidad en el infierno. Así que, sin más preámbulos, abrochen sus cinturones y prepárense para embarcarse en esta aventura de terror y diversión desenfrenada. Navegando sobre el éxito del primer juego, Infogrames quiso tomar una nueva dirección con la franquicia. Observando el éxito de Wolfenstein 3D y la expectativa por Doom, la compañía decidió centrarse en la acción esta vez. La secuela corre con el mismo motor y aún presenta a Edward Canby como el personaje principal. Pero la ambientación y la jugabilidad son bastante diferentes. Dado que la mayoría del equipo original se había ido, la secuela quedó en manos del programador asistente de Reinald en el primer juego, Frank de Girolami. Quien se encontró presionado para armar un nuevo equipo y entregar una secuela. Todo en no más de siete meses. Unos meses después de resolver el misterio de Derceto, Canby ahora es llamado detective privado sobrenatural por la prensa e investiga todo tipo de casos extraños. Su mentor, Ted Stryker, desaparece misteriosamente después de buscar a Grace Saunders, una niña de ocho años que desapareció en Nochebuena. Stryker estaba husmeando alrededor de un misterioso contrabandista llamado Jack Tuerto, que vive en un dominio gigantesco llamado Cocina del Infierno. Al oler algo sospechoso de inmediato, Canby eventualmente hace estallar la puerta principal de la mansión para investigar el caso. Nada que ver con la introducción espeluznante y sutil de Derceto, eso seguro. Una vez más, Chardot estaba a cargo del guión, pero obviamente las cosas se salieron de control. El toque locraftiano ha sido completamente desechado a favor de un giro más dramático. La trama comienza como una simple misión de rescate en una mansión llena de Frankenmáficos sospechosos. Pronto resulta que en realidad son piratas no muertos y tienen la intención de sacrificar a Grace para prolongar su inmortalidad. Naturalmente, la búsqueda termina como una deslumbrante aventura de espalachines en un barco fantasma. Como de costumbre, la trama se destila a través de varios libros y manuscritos que dan pistas sobre el trasfondo de los piratas y las formas de deshacerse de ellos. La escritura es realmente buena, pero la ejecución alocada del juego borra completamente los esfuerzos del guión, haciendo que el juego sea una comedia absoluta en algunos lugares. Entonces, algunos puntos clave de la historia, como la historia de Jack Tuerto, se presentan con magníficas escenas de corte de bande de cine. Esta idea se mantendría para producciones posteriores, como Alone in the Dark, Tress y Prisoner of Ice, el arte original que sirvió como base para una de las imágenes de flashback. Mientras que la mecánica es exactamente la misma que en el primer juego, ahora el enfoque está mucho más en el combate. Encontrar que el menú de acción se reduce a solo luchar y empujar debería ser el primer indicador de que algo ha cambiado. Peor aún, gran parte de esto es combate a distancia. La primera parte del juego tiene lugar en el laberinto del jardín de cocina del infierno, donde necesitas luchar contra hordas de matones con Thompson. Los controles son torpes en el mejor de los casos, terriblemente inadecuados para la tarea en cuestión, y te obligan a corralar a cada enemigo para evitar ser bloqueado por las armas de fuego automáticas. Toda esta sección es tediosa y tener que lidiar con ella desde el principio probablemente sea la peor decisión de diseño de juego en toda la trilogía original. Como de Girolami le dijo a RetroGamer, el equipo era muy consciente de estos problemas al final. Pero a Infogrames realmente no le importaba ajustar el juego, el enfoque. En ese momento era capitalizar el éxito del primer juego lo más pronto posible, no mantener su nivel de calidad. El resto del juego es mucho más agradable y más puzles hacen un regreso bienvenido en la segunda mitad. Pero la imagen que la mayoría recuerda del juego probablemente sea Carmi vestido como Papá Noel. Asesinando. Cocineros enanos, zombies con sartenes. Por alguna razón, Carmi necesita usar este disfraz navideño para moverse por la mansión sin ser detectado. Por unos segundos nada más, después de eso la matanza de los no muertos continúa. En el lado positivo, el doble toque para correr ahora funciona correctamente. Alrededor de la mitad del juego, Carmi es capturado por la bruja voodoo de los piratas. Y la pequeña Grace Saunders tiene que rescatarlo. Grace es linda como un botón, pero como una niña inocente no puede amenazar a los piratas zombies centenarios. Solo su ingenio le ayuda a deshacerse de los guardias a menudo de una manera muy divertida. Es un buen toque que Resident Evil 2 usaría unos años más tarde con Sherry Birkin. Y un cambio refrescante de ritmo de todo el asesinato realizado como Carmi. Los propios puzles son bastante fáciles después de encontrar las pistas que suelen venir justo antes de que se apliquen. Ah. Pero no te preocupes, después de eso Carmi puede masacrar más piratas para el final del juego. La aventura también es mucho más lineal que antes, aumentando exponencialmente las posibilidades de arruinar tu juego debido a objetos perdidos. Curiosamente, la banda sonora de Alone in the Dark 2 es el único trabajo de composición conocido de Jean-Luc Escalant. En realidad, un experto en biotecnología. La música es una mezcla bastante agradable de pegajosas y anticuadas melodías piratas y canciones navideñas. Los efectos de sonido, especialmente las voces digitalizadas de los matones, también son torpemente divertidos. Las mejoras técnicas fueron sutiles, pero poderosas los fondos en 2D ahora podían ser animados. Lo que resultaba en muchas criaturas fugaces que cruzaban las pantallas. Y mientras que el primer juego nunca ponía más de dos o tres monstruos en una escena, Carmi y Grace ahora tienen que enfrentarse a montones enteros de piratas a la vez. Los enemigos anuncian su presencia, gritándole al jugador, acentuando aún más el enfoque de acción antes que de horror. Al final, Alone in the Dark 2 no es un mal juego, pero apenas tiene vínculos reales con el primer juego. La sensación de constante absurdo y locura impide cualquier atmósfera de terror o sentido de misterio. Y hay TD2, es mucho más divertido de lo que da miedo. Sin embargo, los interminables combates y el equilibrio desastroso siguen siendo las verdaderas desventajas de toda la experiencia. Esta vez, la versión 3.2 se puso al día con las computadoras y muestra los gráficos en su resolución original. Solo modelos menores como armas. Y objetos siguen siendo ligeramente simplificados. Sin embargo, la verdadera atracción son las versiones de PlayStation y Saturn. Los fondos permanecen iguales que en el original, pero todos los personajes están completamente texturizados, lo que los hace mucho menos abstractos. Algunos personajes también son rediseñados en el proceso, especialmente Edward Carby. Apenas es reconocible, faltándole su característico bigote. Se han añadido algunas secuencias FMV como transiciones entre secciones, como un deslizamiento de tierra que hace que Carby se sumerja bajo el océano, pasando por tesoros hundidos y exploradores muertos, solo para terminar en las catacumbas de la mansión. Son completamente inútiles, pero al parecer simplemente tenían que tener algunas si querías llevar un juego de PC a la PlayStation en 1996. Por razones inexplicables, algunas de las escenas cortadas perfectamente bien en el motor del juego también son reemplazadas por FMVs pregrabadas, dejándolas con fragmentos feos. Y lo más hilarante, a menudo, con los modelos de personajes sombreados planos de la versión de PC. Las versiones de 32 bits también finalmente ofrecen tres niveles de dificultad para el combate. Y en el más bajo, la parte de apertura es realmente manejable, sin tener que guardar y volver a cargar cien veces. Y con esto llegamos al final de nuestra reseña de Alone in the Dark 2. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro viaje a través de esta extravagante y divertida aventura. Recuerden mantener viva la llama del misterio y la emoción en sus corazones. Y sobre todo, no se olviden de evitar los piratas zombies en la próxima esquina. Desde aquí les enviamos un saludo y hasta la próxima, ¡Aventureros! Que sus próximas partidas estén llenas de emoción y descubrimientos inesperados. Nos vemos en la próxima reseña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!